... Hace 100 años, gracias a estas imágenes de archivo en blanco y negro, descubrimos la atrocidad de la guerra. Pero a pesar del horror y en medio de este caos, también hay personas que se convierten en héroes y que optan por seguir siendo seres humanos. Hoy nos centraremos en el destino de una mujer. Su nombre se ha convertido en leyenda y sus descubrimientos han cambiado nuestra visión del mundo. Déjenle en esta mesa. ¿Cuál fue su papel en la gran guerra? Aquí no hay sitio para civiles y menos para mujeres. ¡Largo! Cuando estalla la guerra, Marie Curie ya no es aquella inmigrante polaca que vino a París a estudiar. Ahora es una científica conocida en todo el mundo. Pero también es una mujer sola. El hombre de su vida, Pierre Curie, falleció cuando un coche de caballos le aplastó la cabeza. Absorta en su dolor, no tardará en ver cómo el sufrimiento se expande por toda Europa. La guerra se cruza en su camino. ¿Quién es usted para dudar del Estado Mayor? ¡Un médico! Señora Curie, le presento al profesor Claudius Rego. Esta es la historia de dos sabios que usan la ciencia como si fuera un arma. Sin sus aparatos lo habría matado. ¿Pero qué ha hecho? Mi trabajo. Lo ha matado. Yo lo habría salvado. Y de una familia rota por el dolor. ¿Por qué nunca hablas de mi padre? Que encuentra en la guerra una razón para vivir y amar. Esperanza que nace del tormento. ¿Se imagina? Con los rayos X y el radio podría luchar contra el cáncer. Ha sido un placer, doctor. Una historia real. ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡Paso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vaya locura venir por aquí! ¡Alto! ¡Deténgase! Buenos días. Buenos días. ¿Qué es eso? Un salvoconducto. No, imposible. De la vuelta. ¿Me toma el pelo? No, no puede pasar. ¿Dónde quiere que dé la vuelta? No puede pasar. Imposible. ¿A qué pone permiso para circular? ¡De media vuelta! ¡Vamos! No nos deja pasar. Tranquilo, señor Rago. Al final pasaremos. ¿Qué pasa, soldado? ¡Sargento! ¡Sargento! ¡Una espía alemana! ¡Sargento! No soy alemana. Soy francesa. Señora Curie. Sí. Al cabo, no lee la prensa. La señora Curie no es una espía. Es bueno saberlo. Sargento, ¿puedo pasar? Pues... Son muy amables. ¿Tienen Rago? Sí, sí. Sí. ¿Quién dice que era? ¿Seguro que era por aquí? ¿Está de broma? Usted dijo que era por aquí. Porque sabrá a dónde va. ¿No? No. ¡Señora Curie! ¡Señora Curie! ¡Señora Curie! ¡Señora Curie! ¡Señora Curie! ¿Está usted bien? No. La señora Curie no está bien. Desde la muerte de Pierre es una mujer rota. Hace ocho años que no es más que la sombra de lo que era. Ocho años en los que la científica más grande de su tiempo ha perdido el interés por investigar y por la vida. Y entonces, lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su existencia. Y sin embargo, la más importante. De este envite saldrá fortalecida y con un tesoro que entregará al mundo entero. Pero para lograrlo, debe adentrarse en el mundo de los muertos. ¡Paso! ¿Cómo ha estado? ¡Hemorra! 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 ¡Cautalizar! ¡Doctor! Doctor, puede venir. Hay un problema. ¿Qué hace aquí? ¡Lárguese! No ve que molesta. Doctor. Aquí no hay sitio para civiles y menos para mujeres. ¡Largo! ¡Que lo perdemos! ¡Ahora el torniquete! ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¡Se está desangrando! ¡Cielos santos! Este sitio es peligroso. Las bombas caen cerca. ¡Se lo ruego! ¡Tenemos que irnos! ¡Señora! Apenas se te distingue el pelo, Pierre. Porque la herida te empieza aquí. Te cruza la frente, por el lado derecho y sigue. Señora Curie. Vamos, tenemos que irnos. Traiga el material. Está en el coche. Buscaré una sala vacía. Vamos, Rao. ¿Es usted cirujano? ¿Quién es cirujano? Yo. Bueno, iba a terminar la carrera. Vale. Coloqué a ese hombre en una camilla y sígame. Imposible. Verá, creo que no debo. No tengo el... Por favor. Déjenle en esta mesa. ¿Qué está pasando aquí? ¿De dónde ha sacado ese material? Va contra el reglamento. Ya, tampoco deberíamos estar aquí. Señora, no puedo permitir. ¿Permitir qué? No se quede ahí. Écheme una mano. ¿Qué pasa aquí? Esto no es una feria. Señora, le dije que se fuera. Tiene cinco minutos para marcharse. Señor, puedo ayudar a salvar a este hombre. Es un caso perdido. Es una debacle. Los alemanes no superan en número y armamento. Si es un caso perdido, señor, déjeme intentarlo. ¿Cómo se lo tengo que decir? Rao, arranque el coche. Sí, señora. Permiso. ¿Qué máquina era esa? ¿Cómo logró Marie llevarla hasta el frente del río Marne? ¿Era posible que pudiera salvar una vida? Este artilugio es fruto de un encuentro fortuito, de un cruce de caminos cuatro años atrás, en tiempos de paz. Lo que usted me propone, doctor Wu, es la mitad de un laboratorio. ¿Cómo que la mitad de un laboratorio? Yo le ofrezco trabajar en unas condiciones óptimas. ¿Qué más quiere? ¿Qué más? Corríjame si me equivoco. Este es el Instituto del Radio, y yo me quedaría solo con esto. A mí me parece solo la mitad. Señora Curie, el objetivo del Instituto Pasteur es la investigación con fines médicos. No puedo crear el Instituto del Radio sin pensar en la investigación médica. Así que mientras usted trabaja en el pabellón Curie, otros lo harán en el pabellón Pasteur, ¿de acuerdo? Cada uno a lo suyo. Exacto. ¿Y se puede saber quién es el codirector de este cada uno a lo suyo? Sí, claro. Un antiguo alumno de mi clase de microbiología. Un médico. El profesor Claudius Rego. ¡Se han ido por allí! ¡Corre! Es un investigador apasionado. ¡Allí! Y muy organizado. Me hago responsable de él. ¿Cómo han llegado aquí? Han bajado por la escalera. ¿Y por qué no he oído hablar nunca de ese gran científico? Porque... Porque... su centro de operaciones está en Lyon y Lyon no es París, ya sabe. Confía en mí. Es nuestro hombre y tiene un gran futuro por delante. Cruzar para atacar. ¿Ese es su secreto, profesor? ¡Cállese! 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 ¡Profesor Rego! ¡Doctor Lacasaña! Vale que haya burros dormidos en las clases, pero conejos copulando en los pasillos de la universidad... ¡Eso no! ¿Entendido? ¡No! Es para un experimento, señor rector. Vamos a esterilizarlos con rayos X. En otras palabras, quiere que comparta este instituto a partes iguales con un desconocido que acaba de salir de su provincia y que además no ha descubierto nada importante. Olvida que es talentoso y prometedor. Ya le diré lo que pienso después de conocer a su pequeño prodigio. Sea natural, Rego, ¿eh? Natural, pero convincente. Señora Curie, permítame que le presente al profesor Claudius Rego. Profesor Rego, la señora Curie. Es un gran honor. Admiro su trabajo. Señor Rego, talentoso y prometedor. Es Rego, no Rego, re, no ri, Rego. Dígame, pues, señor Rego, ¿por qué es usted la persona idónea para codirigir este instituto? Bueno, mi trabajo se centra en las consecuencias de los rayos en las células, los rayos X. Permítame que se lo muestre. Mire, he empezado estudiando los efectos de los rayos en espermatozoides de conejos. Los rayos de radio y los rayos X habían sido descubiertos poco antes y fueron objeto de numerosos estudios. Para comprender el ciclo vital de los espermatozoides, Claudius Rego demostró que estos se formaban a partir de una célula madre. Como el radio era una materia poco común, Rego llevó a cabo sus experimentos con rayos X. En contacto con los rayos X, los espermatozoides se morían, pero también lo hacían las células madre. De esta forma, se interrumpía el ciclo vital y los conejos se volvían estériles. Pero entonces tuvo una idea algo descabellada. Las células cancerosas se reproducían de la misma manera, así que si era posible esterilizar a los espermatozoides, quizá también pudiera esterilizar los tumores. Esto es muy interesante, pero no es el primero que usa los rayos contra los tumores. Sí, pero yo tengo un plan. Cruzar para atacar. Cruzar dos haces de rayos sobre un tumor para dar de pleno. Sé por mis investigaciones que para proteger los tejidos sanos hay que espaciar las sesiones. Señor Rego, gracias. Me gustaría pedirle algo, doctor Rougou. Quiero plantar unos tilos en el jardín de nuestro futuro instituto. ¿Qué le ha convencido de él? Sus ojos. Cuando habla de sus investigaciones, le brillan. Su sueño, el laboratorio que Pierre Curie no llegó a ver en vida, está al alcance de su mano. Las obras se alargan cuatro años, Marie empieza a instalarse, Rego se muda a París y Europa arde. Ocho millones de soldados se marchan a la guerra entre aplausos. El instituto de radio no abrirá sus puertas. Rego, padre de cuatro hijos, tiene que enrolarse. Marie, por su parte, ha crecido en Polonia, un país ocupado y sabe lo que significa la palabra guerra. ¿Cómo va a compartir el alborozo colectivo? Ella no cree que el conflicto vaya a ser corto y victorioso. Bien, al contrario, presiente que muchos de estos hombres caminan hacia la muerte. Bueno, ha llegado el momento. Ya verá cómo pasa rápido. Un par de ráfagas contra los alemanes y estaremos de vuelta. La casaña. ¿Qué afán el suyo por sumarse al frente? Es usted médico, se debe a la investigación. Es que quiero luchar, no soy un pasmarote. Perdón, no quería decir eso. Hablando de desplazamientos, ¿no es extraño que me hayan pedido que dirija un hospital de evacuación? ¿Alguien hablaría de usted al Estado Mayor? ¿Alguien? Es perfecto para ese trabajo. Por si acaso he tomado precauciones. ¿Morfina? Pues sí que confía en nuestro ejército. Tengan cuidado. Vuelva pronto. Dejo mi laboratorio en sus manos. Lo encontrará como lo ha dejado, señor Regó. Y usted, señor La Casaña, escuche su instinto y haga siempre lo contrario. Cuídese. Gracias. Ya que no me puedo sumar al frente, podría instalar unos laboratorios bacteriológicos para el ejército. Quizá haya riesgo de infecciones por el hacinamiento de hombres. ¿Y usted? ¿Dónde están sus hijas? A buen recaudo. En Bretaña. Están bien. Reúnase con ellas y espere a que termine todo. ¿Esperar? Medalla de Ivy de la Royal Society. Bronze, carece de interés. Premio Nobel de Física. Uno, dos y otro de química. Oro. 200 gramos de oro puro de 23 kilates. Señora Curie, no puedo aceptarlos. Imposible. ¿Por qué? ¿No es usted el Banco de Francia? Solo tiene que fundirlas. ¡Qué sacrilegio! No puede usted destruir así todos los logros de su esposo. De mi esposo, no. De ambos. Serán más útiles para el bien nacional que cubriéndose de polvo en mi casa. Pero la guerra no durará siempre. En unas semanas se arrepentirá de haber traicionado la memoria de su marido. Y todo por su pesimismo patriótico. No estoy traicionando su memoria. Pero sí nuestra fe en la victoria. Una francesa no pensaría como usted. ¿Perdón? Me niego a destruirlas. ¿Y por qué no la legión de honor de su marido? Ya que estamos... No se la dieron. Siempre la rechazó. ¡Imbécil! ¿Para qué ibas a querer tú esas medallas? ¿Pensar que yo podría traicionarte? Te he hecho tanto de menos. Morí hace ocho años, Marie. Los mismos que llevo yo muerta. Todos piensan que soy fuerte. La primera mujer en dar clases en la Sorbona y la primera en recibir un Nobel. Pero no es lo que yo quería. Yo solo quería vivir y trabajar contigo. Ya lo sé, pero no tienes elección. Tienes que seguir siendo fuerte. Recuerda lo que hablamos. Si uno de los dos desaparece, pase lo que pase. Pase lo que pase y aunque seamos un cuerpo sin alma... Seguiremos trabajando. Pero estoy cansada, vacía, agotada. Estás agotada porque te sientes impotente. Necesitas sentirte útil. Tienes que encontrar una ocupación. Sí. Querida Irene, sé valiente en mi vida. Yo también ardo en deseos de teneros aquí conmigo, pero es imposible. Los alemanes cruzan Bélgica, pero Bélgica es fuerte y ha decidido luchar antes que dejarlos pasar. Los franceses están decididos y creen que la lucha, aunque dura, terminará bien. Irene, debemos ser útiles. Polonia está ocupada por los alemanes. No sé nada de mi familia. Mucha gente no volverá de la guerra y habrá que sustituirlos. Aplícate todo lo que puedas en física y matemáticas. ¿Entonces no va a venir? No, mamá no va a venir. ¿Por la guerra? Sí, por la guerra. Mira, te lo voy a explicar. Joffre atacará por el este. Será una gran victoria. ¿Una victoria triunfal? La joven Irene se equivoca. Joffre se propone llegar a la frontera, al territorio de Alsacia-Lorena, en poder de los alemanes desde 1870. Pero hay algo que Marie y Regault se temían y que el Estado Mayor francés ha subestimado. Las armas modernas. Nuestros soldados, en vez de una gran victoria, se encuentran con una gran carnicería. Cuerpos magullados, seccionados, desmembrados. Esperaban balas, pero les disparan obuses. Los soldados caen irremediablemente en cada asalto, abatidos por el fuego de ametralladoras y granadas. La guerra solo acaba de empezar, pero los muertos y los heridos se cuentan ya por decenas de miles. El servicio de salud hace lo posible por mantenerse a flote. Y en medio de este caos, Regault, tras varios días recorriendo las vías bombardeadas del ferrocarril, llega a su destino, a escasos kilómetros del frente de batalla. Buenos días, Joseph. Llegas a la hora en punto. La 65ª del andén número 3. Ejecución. En fila. Tranquilo, tranquilo. El médico militar Regault, su misión es transformar la estación en un hospital de evacuación. Dispondrá de tiendas nuevas. Resguarde en ellas a los heridos mientras llegan los trenes. Actúe con rapidez. Límpielos, véndelos y evacúelos. ¿Está claro? Disculpe, caballero, pero limpiar, vendar y evacuar es absurdo. Caballero no. Mi coronel. Y de absurdo nada. Son órdenes. Los atenderán mejor buenos médicos en hospitales decentes. Mírelos, no se les puede evacuar. ¿Ha pensado en los riesgos de infección? Médico de segunda clase. No ha leído los últimos informes científicos sobre armas modernas si no sabe mejor que se calle. Mírelo. Hace una hora cayó en una emboscada. Le dispararon como si fuera un conejo. Supongo, médico militar, que está de más que le recuerde que todos los informes científicos dejan claro que con las armas modernas la bala avanza a tal velocidad que se calienta hasta el punto de destruir todas las impurezas, con lo que se vuelve estéril antes de alcanzar su objetivo. Cuanto menos hagan, mejor. Curar, limpiar, evacuar... ¿Entendido? ¿Y los uniformes? ¿Qué pasa con ellos? Entiendo que la bala se vuelva estéril, pero el uniforme no. Y tampoco el barro que puede caer en la herida. No, señor. Los riesgos de infección no están descartados. Y hay más heridos por bus que por bala. No soy señor, sino mi coronel. Mi coronel. Es un error evacuar a los soldados sin curarlos. Se atreve a dudar de la doctrina del Estado Mayor. Un militar obedece órdenes y estas son embalar, etiquetar y enviar. ¿Vale, capitán? Sí, coronel. Embalo, etiqueto y envío, pero no soy capitán. Perfecto. Aún tengo que poner en marcha tres hospitales. Dígame, ¿más preguntas apasionantes? Ninguna, mi coronel. Sigue las órdenes y todo irá bien. Proceda. Las órdenes. ¿Qué puede hacer un hombre frente a la doctrina impuesta por un Estado Mayor? ¿Debe ser soldado? ¿Puede ser médico? Más adelante, al hacer balance, una encuesta oficial que tardará 15 años en ver la luz, revelará que aquellas órdenes provocaron miles de muertos como consecuencia de aquellas evacuaciones. Se pudieron haber evitado la mitad de las amputaciones y muchas enfermedades. Teresa, que llegamos tarde. Ya voy, tranquilo, ya voy. Si busca habitación, tenemos de sobra. Busco más bien salones, grandes espacios abiertos. ¿Para hacer qué? Un hospital. Un hospital. En mi hotel. ¿Me pongo el uniforme de enfermera? No. Descuide, era broma. Me veo de enfermera. Para lo del hospital, hable con mi marido. Señor, una carta para usted. Hola, mi vida. Al parecer, el Instituto Pasteur ha matado a más animales de los que hacía falta. ¿Sigues queriendo que te guarde los conejos? Si la respuesta es no, ¿son comestibles? Mis conejos. Sí, su laboratorio ya queda lejos. Claudius Regaux está a punto de desobedecer sus órdenes y en París, Marie está a punto de hacer lo mismo. Lleve esto a correos, a Lyon. ¿Quiere acabar con ellas o salvarlas? Me lo estoy pensando. He tomado una decisión. Quiero ponerme al servicio del departamento de defensa. No es la única. Beclerc quiere crear puestos de radiología en el ejército. ¿Tiene suerte? Bueno, no tanta. Geoffrey es un fanático de la ofensiva ultranza y solo piensa en cañones. Los quiere para apoyar a la infantería y a la caballería. ¿Se imagina un servicio de salud detrás de la infantería? De la radiología ni hablar. Beclerc cree que será muy difícil imponer desde dentro del ejército esta técnica tan desconocida. ¿Y desde el exterior sería más fácil? ¿Quién sabe? Necesitamos a alguien competente a quien no pueda detener ni el ejército alemán ni el francés. Es la teoría de los rayos X pero en cuanto a la práctica hablaré con Becler cuando termine con mis tilos. Bien. Los rayos X, cómo no. Becler era un pionero en la materia. Un médico que utilizaba la radiología para ver en el interior de los cuerpos. Marie por fin tenía todas las cartas en la mano salvo una y para conseguirla la ilustre viuda como le llamaba la prensa tendría que hacer lo que menos le gustaba socializar. La princesa Moga por favor. ¿A quién anuncio? Marie Curie. Señora Curie adelante se lo ruego. Finalmente ha venido qué alegría. Querida ni qué decir tiene que no nos quedaremos de brazos cruzados. ¿Se ha enterado? Los alemanes amputan las manos a los civiles para que no puedan luchar. Qué salvajes. Mire desde primera hora de la mañana nos están dando clases particulares. Ponemos las manos así subimos despacio y tiramos hacia atrás justo así. Qué horror hacerles a un hombre yo sería incapaz. Señoras piensen que en esta parte de la anatomía todos somos iguales. Lo dirá por usted. Cuando se una a nosotras le haremos un precioso uniforme con las mejores celas. Elegante, claro, porque en el frente también representamos a Francia, querida. No he venido por eso sino para pedirle un favor. Lo que quiera, querida. Su automóvil. Necesito que me lo preste. Prometo devolverlo después de la guerra. Soy mecánico de laboratorio. Arreglo microscopios, tubos de cruz o cuarzos piezoeléctricos, sí, pero esto no. No tengo ni idea de coches. Es un problema mecánico, es parecido a lo que hace, pero más grande. Cuestión de escala. Cuestión de escala. ¿Lo dice en serio? No es complicado. Basta con modificar la carrocería e instalar en el motor una conexión que active una dinamo. Pero no había prometido devolverlo después de la guerra. No dije en qué estado. Bueno, supongo que no puedo disuadirla, ¿no? No hay tiempo. ¿Y qué quiere meter en la camioneta? ¿El aparato de rayos X del señor Regó? No está en París y no lo echará en falta. Venga, a trabajar. Sí, no hay tiempo que perder. María ha tardado un mes en conseguir todo lo necesario para ponerse en marcha. Los soldados franceses se baten en retirada ante el avance del enemigo hacia la capital. El gobierno huye. María decide quedarse. Puede que invadan París, en cuyo caso nos quedaríamos aislados. Si eso sucede, sed fuertes. Nuestros deseos personales no son nada en comparación con lo que hay en juego. Serás responsable de tu hermana y velarás por ella. Mamá ha sabido hacerse útil y yo aquí haciendo jerseys para los soldados. Mamá no va a venir. No, no va a venir. ¿Entonces cuándo vendrá? Lo hará pronto. Y mientras, para no estar tristes, ejercicios de matemáticas, señorita Curie, concéntrese usted. Unos soldados prusianos están a 17 kilómetros de París. Si un hombre camina a 3 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo tardará en llegar a la capital? ¡Vamos! El mismo cálculo que hicieron los generales franceses. No hay ni un minuto que perder. Joffre contraataca. Y mientras Marí se dispone a cambiar el aceite, Galliani, encargado de defender París a toda costa, apuesta también por los automóviles. requisa a los taxis parisinos para enviar a los soldados en un tiempo récord al frente del mar. 500 Renault avanzan hacia los alemanes. 500 coches más uno. París está en peligro. Francia puede ser ocupada y Marín va a participar en la guerra. Así es como llega al frente del río Marne. Allí instala el extraño aparato de rayos X y ofrece por primera vez a los cirujanos una ayuda indispensable para salvar a los heridos. Adelante. Estos rayos tienen el increíble poder de ver dentro de los cuerpos. Dos centímetros a la derecha y cinco hacia abajo. ¿Por aquí? Sí, justo ahí. Adelante. Bien. Increíble, es magia. Mejor ciencia. A 400 kilómetros de allí la voz de la ciencia intenta abrirse camino. ¡Regó! Oiga, ¿a qué viene tanto alboroto? ¿No sabe leer? Busco al capitán Regó. Está trabajando. Es igual, quiero verlo. Tendrá que esperar. Antes que los oficiales enfurecidos están los heridos. ¿Dónde está? No tiene buen aspecto. Amputación. No veo otra solución. No, no puedo perder la pierna. Soy agricultor. ¿Cómo quiere que trabaje con una pierna? La infección ya ha empezado. No, se lo ruego, la pierna no. El doctor Rue ha enviado a un bacteriólogo. Puede hacer un análisis. Si conociéramos la naturaleza de la infección quizá podríamos frenarla. Hay que darse prisa. ¿A qué espera? Vaya a buscarlo. Gracias, doctor. Descanse. Capitán, ha desobedecido las órdenes. ¿Sabe lo que se juega, rastrero? No, la verdad, no he tenido ni un segundo para leer el reglamento ni para responder a sus telegramas. Lo siento. No se ría de mí. Enviaré un informe al tribunal militar. Muy bien. Entonces, recoja en su informe que de los 7.000 heridos que llegaron solo han muerto 120. ¿120 muertos? ¿Y los demás? Creo que ni llega a 120. Pero dígame, coronel, ¿qué pasa en otros hospitales en los que obedecen las órdenes y evacúan a los heridos sin haberlos operado? Buscaré a un médico. ¿Se da usted cuenta? Mire, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, media docena de balas. Y todas donde ella decía. Sin su aparato lo habría matado seis veces. Camilleros, el siguiente. Yo he operado usando una radiografía, pero no sirvió de nada. ¿Una radiografía? ¿Solo una? ¿Solo tenía una placa? Sí, ¿por qué? Para conseguir una imagen con volumen son necesarios dos puntos de vista. Dos imágenes perfectamente enfocadas para localizar fragmentos metálicos y fórmulas algebraicas para extraerlos. La radiología estaba dando sus primeros pasos y los cirujanos aún no estaban convencidos de su utilidad. Pero para una apasionada de las matemáticas como Marie Curie era un juego de niños. La medicina ya no era solo algo de médicos. Señora, ¿me permite? Por favor. Estaba en marcha una revolución. Los conocimientos de investigadores como Marie y Regó podían salvar vidas. Cuando llegan los heridos hago una selección y evacúo a los heridos leves. Los demás reciben tratamiento hasta que se estabilizan. va contra las órdenes. Pero es coherente con el sentido común. Ahora dispongo de 550 camas y llegaré a las 700 en unos días. El resto es cuestión de organizarse. No hay tiempo que perder si no queremos desbordarnos. ¿Y esto? ¿Para qué es? Favorece la comunicación. A los pacientes no los atiende solo una persona sino todo el personal. Especialistas, cirujanos, enfermeras. Cada uno ve algo que no ve el otro. La Cruz Roja me ha mandado enfermeras. Son vitales para la moral de los heridos. En ellas ven a una madre, a una esposa, a una hermana. Un informe. Debo redactar un informe. Están realizando extracciones. El bacteriólogo es optimista. ¿Y usted? ¿Cómo ha ido? Parece que se ha impuesto la razón. Tome, me espera usted. Gracias. Acaban de informarme del fallecimiento de mi hijo. Le estaría muy agradecido si me pudiera decir si será posible encontrar su cuerpo en el lugar donde descansa y si al término de la guerra me lo podré traer para que su tumba esté cerca de mí. Cariño, me duele no poder abrazarte el día de tu cumpleaños. Espero que me sientas presente y que no olvides que pienso recuperar el tiempo que he estado lejos de ti. Hoy es un gran día. Sí, ya, cumples 17. No, Tontaina, terminó la batalla del Marne y hemos ganado. Sí, han ganado esta batalla y los alemanes retroceden, pero ¿a qué precio? La batalla del Marne duró tan solo una semana pero dejó más de 80.000 muertos en el bando francés. sin la heroica resistencia de los belgas que privan a los alemanes de 120.000 combatientes París habría caído. La población empieza a tomar conciencia de la magnitud del desastre. El escándalo de la hospitalización de los heridos copa los titulares y llega a la asamblea. Esta denuncia cuesta el cierre al periódico de Clemenso. Francia ya no puede fingir que desconoce la suerte que aguarda a sus hombres. El presidente de la república Ramón Poincaré se desplaza hasta la localidad de Gérard Mé. Gracias, señor presidente. Una amarga victoria para Claudius Regó. Su hospital se ha convertido en un modelo y en una herramienta propagandística. Ahora simboliza la preocupación del país por sus pobres heridos. Nuestro héroe pecaba de ingenuo. Pensaba que todo cambiaría en aquella Francia sacudida y desestructurada por la guerra. Así pues, asesorado por el general Joffre, he decidido conceder al doctor Claudius Regó la legión de honor. Aquel día incluso se olvidaron de la medalla que le iban a entregar. Claudius Regó por los poderes que me han sido otorgados le nombro caballero de la legión de honor. Estaba orgulloso sin duda. Por una vez en su vida el oscuro investigador de Lyon era el foco de atención. Pero solo era una minúscula llama en la oscuridad de la guerra. el conflicto no había hecho más que empezar y nuestros dos sabios tendrían que emplearse a fondo en la batalla. las dos potencias se lanzan hacia la costa para intentar apropiarse de los puertos estratégicos del mar del norte y no se detendrán hasta alcanzarla. ambos ejércitos literalmente se entierran decididos a no ceder ni un palmo de terreno. La guerra de las trincheras acaba de empezar. Ahora todos entienden que el conflicto será largo. Habrá que aguantar y emplear muchas veces ese nuevo término que nace en las trincheras el sistema de... y tres a este paso me convierto en mecánico y abro un taller cuando acabe la guerra. Deje de quejarse que cargante. No me grite padezco del corazón. ¿Han visto? La opinión pública lo acepta las cosas van a cambiar hasta han condecorado a Regó. Me alegro por él. Disculpe. ¿Qué le pasa? Le pasa que es un calvario conseguir salvoconductos y sin ellos no nos podemos mover. Ella tiene muchos cambios de humor. ¿Y quién lo sufre? ¿Usted qué cree? ¿Y qué va a hacer ahora? Lo que mejor se le da. Ponerse insoportable. La legión. Se lo ruego, señora Curie, vuelva a su casa. Por más que se quede de pie frente a mí, no va a conseguir las autorizaciones. Bien. ¿Y si le prometo que hablaré con el coronel? He recibido la orden de entregarle su salvoconducto. ¿Destino? Déjelo en blanco, ya lo rellenaré. Deme varios, así no le molesto más. ¿Me toma el pelo? Solo le daré uno. María no puede hacer nada frente a las cortapisas de las autoridades. Lo que ella quiere es ir donde la necesiten. Y para eso necesita cómplices. Uno de ellos será la unión de mujeres de Francia, que le servirá de llave maestra no del todo reglamentaria. ¡Alto! Su capacidad para ignorar a la jerarquía tiene algo de... ¿Creescura? Pase su vida en un país ocupado en el que se le prohíba hablar en su idioma a señor Rago y verá lo rápido que desconfía de la autoridad. ¿Tienen papeles? Tome. Tras su muerte aparecieron en su cartera ocho de estos salvoconductos en blanco. ¿Van al frente? Sí. Muy bien. ¿Por allí? Sí. Marie instala aparatos de radiología en todo el territorio del frente y en los hospitales de Francia y de Bélgica. Adelante. Un minuto para resolverlo. Pero no solo era cuestión de encontrar, instalar y ajustar el material. También había que formar al personal para que lo utilizara. Mal. 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 Ah. No. Mal. No es una ecuación complicada. Mire. No son matemáticas enrevesadas sino pura lógica. Tenga. ¿Qué pasa, eh? No. No lo entiendo. ¿Lo hace a posta? No se lo consiento. Llevo 30 años ejerciendo la medicina. ¿Eso me debe tranquilizar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será que los médicos tienen tan poco sentido de la lógica? Debería descansar. Lo haré cuando la guerra termine. Los repetidos fracasos, la impotencia y la sensación de perder el tiempo llevan a María a tomar una de las decisiones más importantes de su vida. Cariño, nada me gustaría más que estar contigo. Para matar el tiempo hago curvas con formas barrocas. No me ha salido el folium de Descartes pero las otras curvas sí. No lo haga. Es peligroso. Tiene 17 años. Hay chicos de su edad que mueren a diario. Podría salvarlos. ¿Qué quiere, eh? ¿Que vea lo que hemos visto nosotros? A esos mutilados y todo ese horror. ¿Quiere que esté cerca de los bombardeos? Podemos morir en cualquier momento. Nos puede atropellar un coche en la calle. ¿Y su marido? ¿Qué habría pensado? No sabe usted nada de mi marido. Ni quién era ni qué representaba para mí. Pierre ya no está e Irene puede ayudarme. Será una gran radióloga. Ella entendería todo esto. Es como nosotros, como él y como yo. Quiere venir, quiere ayudar. No es justo. Yo también quiero ver a mamá. ¿Por qué me tengo que quedar? No me puedes acompañar. Mamá me ha pedido que la ayude. Es peligroso y eres muy pequeña. No es justo. Tendré que dormir sola y me da miedo la oscuridad. Ed, no estás sola. Valsia está contigo. Además, en unas semanas podrás venir a París. No estaremos siempre fuera. Pero hasta entonces me quedaré sola. Mira el lado bueno. Así no harás problemas de matemáticas. ¿Mamá? Qué cambiada Pareces agotada ¿Descansas? A mí no me mire ¿Cree que me escucha? Lo que te voy a pedir es muy difícil, cariño Muy duro Y dirán que estás de más Y no se equivocan Piénsatelo bien También hay otras maneras de ayudar No, quiero acompañarte Verás cosas que... Me hice una herida y había mucha sangre No sentí ni frío ni calor Muy bien De tal palo tal astilla Señor Rago Ya, que me calle y trabaje Lo que vas a ver es peor que todo lo que te puedas imaginar Irén solo tiene 17 años cuando acepta ir a la guerra con su madre 58 minutos para instalarlo Es mucho, un minuto más puede causar una muerte Sí, mamá No pasa nada, progresas Lo conseguirás Todo a su tiempo Iré a buscar al primer herido Tú sigue Herida de bala en el muslo Pero imposible saber exactamente dónde está Preparo las placas No hay tiempo, operaremos con radioscopio ¿Ahora? Sí Preparados para intervenir Les diré lo que deben hacer Bien Irén, invierta la posición del tubo Ahora Sí Gracias Un poco a la derecha Despacio Más arriba Más arriba, arriba, arriba Abajo Abajo, abajo, abajo Alto, alto A la derecha Derecha Ahí está Ahí está Sí Sí Vamos, adelante Ahí Ahí Gracias por ver el video. Para que una madre involucre a un hijo en una situación como esa, hace falta mucho valor. Aún eres tan joven. Irene iba a participar en el conflicto más duro y violento que hasta entonces había conocido la humanidad. En el transcurso de 1915, las ofensivas de Artois y Champagne dejan unos 250.000 muertos en cada campo. De el 22 de abril, al norte de Ypres, en Bélgica, unos centinelas franceses advierten de que se acerca desde la línea enemiga una especie de capa verdosa que despide un fuerte olor a cloro. Esta es la primera vez que los alemanes utilizan un arma de ese tipo, el gas. A su vez, los aliados se lanzan a esta guerra química. En medio de esta niebla exficiente, Europa pierde su alma. A su vez, los aliados se lanzan a esta guerra. Ya me han dicho que si corren la cortina y el Dr. Regó se sienta junto a tu cama, es que te vas a morir. Sí, vas a morir. ¿Y la guerra? No han pasado. Habéis ganado. ¿Quién puede saber lo que han pasado estos soldados en el campo de batalla? Luchan pisando los cadáveres de los días anteriores y sobre ellos caen los fallecidos de ese día. Los pisan, los despojan de sus pertenencias y los entierran en fosas. Su materia pasa a formar parte de la tierra y más tarde pasará a las plantas, a los animales, a las personas. Creo que sus almas sobrevuelan durante mucho tiempo los campos de batalla, los bosques, las casas derruidas. La magnitud del dolor, de las torturas físicas y psicológicas, de los sacrificios y martirios es terrible. Dichosos aquellos que logran que la llama de la fe o del amor no se consuma nunca. También ella simboliza el alma. No sabemos nada y no hay día que no aprendamos algo. Ojalá pudiera decirte esto al oído mientras estás en mi regazo. Ojalá pudieras venir a Gerardme a apaciguar con tu alma la terrible realidad de la guerra. Pero no es posible. No es posible. ¿Cómo consigues sobrellevar tanto tiempo? Esos soldados se merecen respeto y no lo reciben por parte del gobierno. ¿Y? Cada vez tenemos más heridos y cada vez sus heridas son más terribles, pero los cuidados son los mismos. ¿Qué falla? Todo. Falta material, provisiones. Las evacuaciones se realizan en condiciones penosas, por no hablar de la jerarquía. Aquí un médico que solo ha operado forúnculos, pero que tiene galones, tiene más peso que el mejor profesor de universidad. O sea que para ser eficaz hay que desobedecer. Muchos no se atreven y si lo hacen, lo hacen mal, porque no conocen los progresos de otros hospitales. ¿Usted quién es? Soy teniente de alcalde y diputado. Justán Godard, para servirle. Señor diputado, no le conocía. No pasa nada. Unos meses más tarde, Justán Godard deja su puesto de camillero y entra en el gobierno. La reforma del sistema de salud en el ejército es urgente y le corresponde a él la tarea. Doctor Rego, ¿me reconoce? Por supuesto. Felicidades por su ascenso. Bueno. Verá, recuerdo aquella conversación en Gerarmé y sus reproches hacia el gobierno para el que hoy trabajo. Fueron fruto del cansancio. Discrepo y estoy de acuerdo con usted. No sé qué espera de mí. Que deje su hospital y entre en el gobierno. Necesito hombres como usted. Cada uno por su lado, Marie Curie y Claudius Rego han encontrado aliados. Irene acompaña a su madre durante cinco meses y gana en velocidad y en confianza, al tiempo que Rego pone su meticulosidad de investigador y su sentido de la organización al servicio de una reforma profunda. Marie e Irene llevan una vida nómada, montando y desmontando el material de estos coches radiológicos, que pronto serían bautizados por los soldados como los pequeños Curie. Pero Rego y Marie no son los únicos que quieren avanzar. Bloqueados desde hacía tiempo, los ejércitos intentan pasar a cualquier precio. Alemania elige su terreno, Verdun. Su estrategia, ahogar a los franceses bajo un diluvio de bombas. El ataque empieza a la madrugada del 21 de febrero de 1916. 900 cañones disparan durante 100 horas seguidas sobre un frente de 12 kilómetros. El enfrentamiento durará 10 meses. 700.000 muertos. Cuanto más fuertes se hacen los franceses, mayor es el monstruo al que se deben enfrentar. Entonces Marie considera que ha llegado la hora del sacrificio. Bueno, mi vida, ¿estás lista? Sí, señor. Ten cuidado y evita en lo que puedas las operaciones con radioscopio. Una exposición excesiva es perjudicial. Lo prometo. Se la confío. Señora Curie, ¿estás segura de lo que hace? Es muy peligroso y la expone a muchos peligros. Rago, la dejo a su cuidado. Además, así podremos formar al doble de personas, instalar el doble de aparatos y salvar al doble de heridos. Sí, pero eso no... Piensa en su corazón, Rago. Discutir conmigo nunca ha sido buena idea. Pero ¿cómo es posible que tenga ese carácter? Conduciré con cuidado, se lo prometo. Ya, una mujer al volante va contra Natura. Marí está más sola que nunca, pero ha hecho lo que le parecía correcto, avanzar y no rendirse nunca. Solo la lucha es desigual. Cada paso que se da en la atención médica se corresponde con otro aún mayor de destrucción. En cuanto llega a Verdun, se inicia la batalla del Som. De los tres millones de combatientes, más de uno muere o resulta herido. La guerra adopta otra dimensión. E incluso las mujeres se convierten en instrumentos bélicos. Marí Curí contraataca. Señoras, frente al ejército que mata, va siendo hora de crear un ejército que cure y salve. Y ustedes serán ese ejército. Tras dos años de indiferencia, el Servicio de Salud reconoce la importancia de la radiología en los hospitales del frente. Necesitamos gente hábil y despierta. Recae en sus manos este cometido, que es tan útil como fabricar armas en cadena. De hecho, cuando haya paz, lo será incluso más. El Instituto del Radio se transforma en la escuela de radiología. Parezco un saco de patatas. Pues estás muy guapa. Me niego a vestirme así. Tendrá que hacerlo. Si quiere salvar vidas, empieza salvando la suya. ¿Por qué? Es peligroso. Si no se protege, puede serlo, sí. No verán nada ni sentirán nada, pero con el paso del tiempo parecerá que su piel se va quemando por dentro. Por eso deben saber cómo funciona esta máquina y cómo usarla. Todo empieza aquí. Un sencillo tubo de cristal en cuyo interior se ha hecho el vacío. Esta tenue luz ha intrigado a muchos sabios y ha suscitado experiencias sorprendentes. Un día, uno de ellos, Röntgen, quiso saber si era más potente que la luz del día. Y cuando envió la corriente eléctrica al tubo, obtuvo en su laboratorio una pantalla fosforescente como esta. Que rebota la luz cuando la recibe. Y reaccionó como ustedes. ¡Berta! ¡Ven rápido! ¡Date prisa, Berta! Röntgen descubrió que a su pantalla llegaban unos rayos que no podía interceptar. Rayos invisibles. ¡Berta! Eran tan raros que los llamó rayos X como la incógnita de las matemáticas. ¿Para qué sirven? Al principio se utilizaban en espectáculos de feria, pero hoy sabemos que es una potente herramienta para la cirugía. ¡Qué curioso! Es extraño. Veo que lo ha entendido usted. Sí. Adelante. Si molesto, vuelvo en el próximo permiso, a la vuelta de los dardanelos. La casaña. La alegría de volver a ver a Regó hace que la casaña tarde en comprobar que éste ha cambiado. ¿Todo bien, profesor? Muy bien. ¿Y usted? Los pequeños juegos de poder, las intrigas, las bajezas y las emboscadas lo han agotado. El horror de la guerra, sí. Pero también se crean fuertes lazos de amistad. Al contrario que en política, aquí no hay amigos verdaderos. ¿Dónde ha quedado su entusiasmo? He enterrado bajo una pila de informes, pero no sé de cuál. Me asombra la velocidad a la que avanzan las armas y la lentitud de la administración para mejorar la salud de los ejércitos. Paso más tiempo respondiendo a solicitudes absurdas que impulsando mi trabajo. Es desesperante. Recuerde lo que hacíamos en el laboratorio de Lyon. Cuando nos cerraban la puerta, pasábamos por la ventana. No se quede tras la puerta. Busque una ventana. La investigación es una batalla permanente contra un mal a menudo invisible, los espíritus obtusos y las pruebas falsas, pero también contra uno mismo. ¿Quién le dijo eso? Un gran hombre. Louis Pasteur había muerto hace casi diez años, pero el recuerdo de sus innumerables esfuerzos por imponer la verdad ha habitado siempre en aquellos que, como Regó, tuvieron la suerte de conocerlo. Bien, aquí estarían los laboratorios y radiología. Ya sabe que la medicina moderna es inconcebible sin ambos. Aquí la hospitalización, un edificio para cada especialidad. Y aquí el aulario. Se podría traer a los mejores cirujanos, bacteriólogos, histólogos... toda la élite en un mismo lugar. Y no solo se encargarían de los heridos, sino que compartirían su saber. Mejorarían los métodos y de ello se beneficiarían los equipos sanitarios del frente. Los médicos de cada cuerpo del ejército se organizarían para pasar aquí varios días o semanas con el fin de adquirir conocimientos recientes y luego difundirlos. ¿No dice nada? ¿Qué quiere que le digan? No pensé que aguantaría tanto tiempo. Un único lugar en el que reagrupar los cuidados, la investigación y la enseñanza. Regó acababa de inventar el hospital universitario moderno. Frente a la modernidad de las armas, gana terreno por fin la sanidad moderna. Bienvenidos al hospital de Boulez. Aquí conocerán a los mejores médicos de su campo. Trabajarán en casos prácticos y tras unos días de formación volverán al frente conociendo nuevas técnicas. Regó no puede imaginar hasta dónde llegarán sus palabras. Nada menos que al otro lado del Atlántico, a otro continente. América. Alemania acaba de cometer un error fatal. Ha declarado la guerra marítima total. Sus submarinos abren fuego contra todos los navíos, civiles o militares, enemigos o neutrales. Y como Estados Unidos se convierte en objetivo, entra también en la guerra. Bienvenidos a este hospital. Apenas desembarcan, los estadounidenses van a formarse al hospital de Boulez. Trabajarán en casos prácticos. Su ejército contará con un hospital igual que este. y tras unos días de formación volverán al frente conociendo nuevas técnicas para salvar a sus soldados. Los métodos de Regó dan la vuelta al mundo. ¿Han entendido? Bien. Querida madre, ayer instalé el aparato y funciona bien. También he podido poner la bombilla que tenía. He pedido que pongan cortinas para oscurecer la sala. El doctor es amable, pero poco resolutivo. Los fragmentos estarán aquí, doctor Laval. No, están aquí. Ha entrado por ahí, ha atravesado el muslo y ha fracturado el fémur. Será mejor si hace la incisión aquí. No me conoce usted, ¿verdad? No necesito tanta palabrería para saber cómo operar. Es cierto, no le conozco, pero le aseguro que se equivoca. ¿Qué detiene usted para hablarme así? Mañana 19. Pues feliz cumpleaños, jovencita. Apártese. Salió mal porque el doctor vio una indicación errónea que desembocó en un malentendido y se alargó la operación. Por suerte, yo estaba de ayudante y se arregló todo. He recibido unos dulces de EF. Afectuosamente. Irene. Estás orgullosa de ella. La estoy. Se parece tanto a ti. Hacía mucho que no sonreías. Es cierto. La guerra te ha agotado, pero has recuperado una cierta dulzura que perdiste después de mi muerte. Te veo en cada uno de ellos, Pierre. En todos esos heridos, desmembrados. Salvo a muchos. Vuelvo a tener ganas de trabajar. Doctor Regó, me alegro de verle. He seguido sus progresos. Felicidades. Permítame que la felicite yo. Sin sus pequeños curín, el balance de la guerra habría sido peor. Sabrá usted que el ejército ha aceptado la radiología. Les he ofrecido todos mis coches, lo que ha creado una preocupación inesperada. ¿Por qué? He caído en la ilegalidad de nuevo. Según el reglamento, las mujeres no conducen vehículos militares. El ejército es una vieja institución. Me gustaría que abriéramos un hospital en el instituto. Creo que debemos ser más ambiciosos. El radio puede ser útil al mundo. Entonces, no nos limitaríamos a la investigación. podríamos unir investigación y cuidados. Es la única forma de avanzar. Aquí los progresos son considerables. Toda la organización que se ha perfilado en Boulès para tratar las heridas de guerra se podría aplicar al tratamiento del cáncer. ¿Cree que mi trabajo sobre el radio podría resultarle útil? Habría que empezar por ahí, doctor Regó. Espere, se ofrece para... Ayudarle a mejorar los cuidados. ¿Y bien? Lo ideal sería disponer de dorsis precisas sin fluctuaciones. Trabajaré en eso. ¿Se imagina? Con los rayos X y el radio tendría dos armas para atacar el cáncer. Ha sido un placer, doctor. He hecho algo en falta. ¿Sí? ¿El qué? De flores. No hay nada. No veo nada. ¿Seguro? Totalmente. Siga a la izquierda. Su izquierda. De acuerdo. Ocupada formando a su batallón de radiólogas, Marie llevaba mucho tiempo sin ver a su hija. En los últimos meses apenas había pisado el frente. señora Curie. ¿Ha engordado usted? Y usted ha adelgazado. La media es pues la misma. ¿Y mi hija? Oh, ha crecido. Unos milímetros a la izquierda. ¿La suya o la mía? La suya, como siempre. Nada, no noto nada. ¿Seguro que es ahí? Sí. Siga a la izquierda. Su izquierda. Vale. Esto es ridículo. Despacio. Despacio. ¿Pero qué ha hecho? Mi trabajo. Lo ha matado. Bravo. Ha hecho un gran trabajo. Irene. Yo lo podría haber salvado. Sí. Deberías parar un poco. Descansa. Tendría que haberme quedado haciendo problemas de matemáticas. Aquí no hay más que idiotez. Idiotez, idiotez y despilfarro. No hay ninguna lógica. La guerra terminará pronto. Ahora entiendo por qué te negabas a salir de tu laboratorio. Me equivocaba. Desde que salvé al primer hombre gracias a la radiografía, no ha pasado un día que no haya envidiado a Röntgen por descubrir los rayos X. Cuatro años envidiando a un alemán. No, Irene. Las ciencias e incluso las matemáticas no deben quedar al margen del mundo. Están en el corazón del mundo. Y eso me lo enseñó tu padre. ¿Por qué nunca me hablas de mi padre? Desde que murió no has vuelto a hablarnos de él. No podía. Imagínate a una madre removiendo toneladas de mineral en medio de un gélido hangar mientras tu padre impartía cursos para llegar a fin de mes. Beckel acababa de demostrar que el uranio emitía radiaciones procedentes de la propia materia y poco después hicimos un gran descubrimiento. El radio y el polonio. Sí. Contenido en ese mineral. En esa peblenda que emitía infinitamente más radiaciones que el uranio que la contenía. Era algo que no veíamos, que no conocíamos. Y de una fuerza insospechada. Irene, no te imaginas la alegría que sientes al descubrir algo. Te deseo que un día tú también lo vivas. El radio que tantas ganas teníamos de ver, del que tanto esperábamos y del que tu padre y yo hablábamos sin cesar. no, Irene. Nuestra vida no era aburrida. Era muy emocionante. Tu padre no está, pero tú puedes compartir la esperanza que nació en nosotros gracias al radio. Indagar en los secretos del átomo, cambiar la visión del mundo y comprender de dónde procede la potencia de su radiación. Y quizás, quizás hacer algo bueno. Nadie entiende por qué no hemos registrado la patente. Podríamos haber sido ricos, pero el radio no nos pertenece. Simplemente lo hemos descubierto. Observa el alcance de un descubrimiento. Mira cuántas vidas has salvado. ¿Por qué no me lo contaste antes? No nos dábamos cuenta. Estábamos tan absortos pensando solo en eso. Entiendo que no reproches que no os hayamos prestado mucha atención, pero ahora todo cambiará. Te lo prometo. Te lo prometo. En todos los conflictos, la historia de cada combatiente se entremezcla con el destino general. Y un día renace la esperanza. A partir de abril de 1918, 200.000 soldados estadounidenses desembarcan al mes en una Europa desangrada. La guerra acabará y por fin llegará la victoria. En Alemania, la población está hambrienta y débil. El 3 de noviembre el gobierno alemán fue derrocado. Ocho días más tarde se firmará el armisticio. Ese día, la familia Curie al completo se reúne en París. Rago, necesitamos una bandera azul, blanca y roja. ¿Quiere que me ponga a coser? Exacto, mi querido Rago. De tal vano, tal astilla. Ya podrás descansar. Por fin podré trabajar. Llega a su fin una guerra que ha causado nueve millones de muertos y más de veinte millones de heridos. Mucho después de este día de paz, Ed reveló un secreto. Su madre había rechazado toda su vida la legión de honor. Pero si se le hubieran propuesto en 1918 a título militar la habría aceptado. Ed escribió, mi madre no tuvo nada. Al cabo de varias semanas el papel que desempeñó en la guerra se borró de la memoria colectiva y ningún soldado soñaba ya con colgar una pequeña cruz militar en el vestido negro de Marie Curie. Marie Curie puso en circulación dieciocho coches radiológicos, instaló doscientos puestos fijos en los hospitales y formó a ciento cincuenta mujeres en su escuela. Gracias a sus instalaciones más de un millón de heridos pudieron recuperarse, miles de ellos atendidos por la propia Marie Curie. ¿Qué le aportó todo esto? Ella misma lo escribiría de su puño y letra. Una gran calma. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la señora Curie que conocíamos todos? Ah, ah, ya la veo. Es usted brillante. No tanto como usted. ¿Y bien? ¿Qué me he perdido? Abriremos un hospital en nuestro instituto. No. Gracias a usted, doctor Wu. Estoy en ello, estoy en ello. Pienso, bueno, los dos pensamos que es vital para nuestro instituto. Queremos... que el objetivo de nuestra investigación sea salvar vidas. Y tener a los enfermos allí, cerca de nosotros, debería dar alas a otros investigadores. ¿Ya habían ensayado esto? Unos años más tarde, el Instituto del Radio sería rebautizado como Instituto Curie. El nombre de Claudius Rebaud caería en el olvido. No obstante, fue él quien asentó las bases del tratamiento del cáncer por radioterapia. Se encargaría de dirigir su laboratorio y la Fundación Curie hasta su muerte. ¿Lo ha olvidado la historia? ¿Qué más da? Seguramente, pensaría él. Siempre que el trabajo esté bien hecho. Y así fue. La Cachal le apoyará y posteriormente se hará cargo de sus investigaciones. Irén, tras los dos premios Nobel de su madre y el de su padre, logrará un cuarto premio Nobel para la familia Curie. Y si a esto se suma el de su esposo, Frédéric Joliot, al que conoció en el instituto, hablamos de cinco premios Nobel en dos generaciones. Marie, por su parte, lograría aplicar las dosis exactas de radio que le pedía a Claudius Rehó. Ella le dejará incluso su gramo de radio, el que tanto le había costado aislar al lado de Pierre. Iniciará entonces una gira por Estados Unidos acompañada de sus hijas. Allí recibirá otro gramo del preciado material, continuará trabajando y fomentando la investigación de las generaciones futuras. La vida había vuelto a su curso. Pierre ya no la acompañaba, pero su espíritu nunca la abandonó. Marie murió en 1934, a los 67 años. No cabe duda de que las fuertes dosis de radiación que recibió durante la guerra tuvieron algo que ver en el final de sus días. Música Música Gracias por ver el video. La guerra adopta otra dimensión. E incluso las mujeres se convierten en instrumentos bélicos. Marie Curie contraataca. Señoras, frente al ejército que mata, va siendo hora de crear un ejército que cure y salve. De ustedes serán ese ejército. Tras dos años de indiferencia, el servicio de salud reconoce la importancia de la radiología en los hospitales del frente. Necesitamos gente hábil y despierta. De hecho, cuando haya paz, lo será incluso más. El Instituto del Radio se transforma en la Escuela de Radiología. Parezco un saco de patatas. Pues estás muy guapa. Me niego a vestirme así. Tendrá que hacerlo. Si quiere salvar vidas, empieza salvando la suya. ¿Por qué? Es peligroso. Si no se protege, puede serlo, sí. No verán nada ni sentirán nada, pero con el paso del tiempo parecerá que su piel se va quemando por dentro. Por eso deben saber cómo funciona esta máquina y cómo usarla. Todo empieza aquí. Un sencillo tubo de cristal en cuyo interior se ha hecho el vacío. Esta tenue luz ha intrigado a muchos sabios y ha suscitado experiencias sorprendentes. Un día, uno de ellos, Röntgen, quiso saber si era más potente que la luz del día. Y cuando envió la corriente eléctrica al tubo, obtuvo en su laboratorio una pantalla fosforescente como esta. que rebota la luz cuando la recibe. Y reaccionó como ustedes. ¡Berta! ¡Ven rápido! ¡Date prisa, Berta! Röntgen descubrió que a su pantalla llegaban unos rayos que no podía interceptar. Rayos invisibles. ¡Berta! Eran tan raros que los llamó rayos X, como la incógnita de las matemáticas. ¿Para qué sirven? Al principio se utilizaban en espectáculos de feria, pero hoy sabemos que es una potente herramienta para la cirugía. ¿Qué curioso? Es extraño. Veo que lo ha entendido usted. Sí. Todos piensan que soy fuerte. La primera mujer en dar clases en la Sorbona y la primera en recibir un Nobel. Pero no es lo que yo quería. Yo solo quería vivir y trabajar contigo. Ya lo sé, pero no tienes elección. Tienes que seguir siendo fuerte. Recuerda lo que hablamos. Si uno de los dos desaparece, pase lo que pase. Pase lo que pase y aunque seamos un cuerpo sin alma... Seguiremos trabajando. Pero estoy cansada, vacía, agotada. Estás agotada porque te sientes impotente. Necesitas sentirte útil. Tienes que encontrar una ocupación. Sí. Mi querida Irene, sé valiente en mi vida. Yo también ardo en deseos de teneros aquí conmigo, pero es imposible. Los alemanes cruzan Bélgica, pero Bélgica es fuerte y ha decidido luchar antes que dejarlos pasar. Los franceses están decididos y creen que la lucha, aunque dura, terminará bien. Irene, debemos ser útiles. Polonia está ocupada por los alemanes. No sé nada de mi familia. Mucha gente no volverá de la guerra y habrá que sustituirlos. Aplícate todo lo que puedas en física y matemáticas. ¿Entonces no va a venir? No, mamá no va a venir. ¿Por la guerra? Sí, por la guerra. Mira, te lo voy a explicar. Joffre atacará por el este. Será una gran victoria. ¿Una victoria triunfal? La joven Irene se equivoca. Joffre se propone llegar a la frontera, al territorio de Alsacia-Lorena, en poder de los alemanes desde 1870. Pero hay algo que Marie y Regaux se temían y que el Estado Mayor francés ha subestimado. Las armas modernas. Nuestros soldados, en vez de una gran victoria, se encuentran con una gran carnicería. Cuerpos magullados, seccionados, desmembrados. Esperaban balas, pero les disparan obuses. Los soldados caen irremediablemente en cada asalto, abatidos por el fuego de ametralladoras y granadas. La guerra solo acaba de empezar, pero los muertos y los heridos se cuentan ya por decenas de miles. El servicio de salud hace lo posible por mantenerse a flote. Y en medio de este caos, Regaux, tras varios días recorriendo las vías bombardeadas del ferrocarril, llega a su destino, a escasos kilómetros del frente de batalla. El Estado Mayor. Un médico. Señora Curie, le presento al profesor Claudius Regaux. Esta es la historia de dos sabios que usan la ciencia como si fuera un arma. Sin sus aparatos lo habría matado. ¿Pero qué ha hecho? Mi trabajo. Lo ha matado. Yo lo habría salvado. Y de una familia rota por el dolor. ¿Por qué nunca hablas de mi padre? Que encuentra en la guerra una razón para vivir y amar. Esperanza que nace del tormento. ¿Se imagina? Con los rayos X y el rabio podría luchar contra el cáncer. Ha sido un placer, doctor. Una historia real. Arriba. Cuidado. Paso. Cuidado. 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 Vaya locura venir por aquí. ¡Alto! Deténgase. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es eso? Un salvoconducto. No, imposible. De la vuelta. ¿Se me toma el pelo? No, no puede pasar. ¿Dónde quiere que dé la vuelta? No puede pasar. Imposible. ¿A qué pone permiso para circular? ¡De media vuelta! ¡Vamos! No nos deja pasar. Tranquilo, señor Rago. Al final pasaremos. ¿Qué pasa, soldado? ¡Sargento! ¡Sargento! ¡Una espía alemana! ¡Sargento! No soy alemana. Soy francesa. Señora Curie. Sí. Al cabo, no lee la prensa. La señora Curie no es una espía. Es bueno saberlo. Sargento, ¿puedo pasar? Pues... Son muy amables. ¿Tienen Rago? Sí, sí. ¿Quién dice que era? Adelante. Estos rayos tienen el increíble poder de ver dentro de los cuerpos. Dos centímetros a la derecha. Y cinco hacia abajo. ¿Por aquí? Sí, justo ahí. Adelante. Bien. Increíble, es magia. Mejor. Ciencia. A cuatrocientos kilómetros de allí, la voz de la ciencia intenta abrirse camino. ¡Rago! Oiga, ¿a qué viene tanto alboroto? ¿No sabe leer? Busco al capitán Regó. Está trabajando. Es igual, quiero verlo. Tendrá que esperar. Antes que los oficiales enfurecidos están los heridos. ¿Dónde está? No tiene buen aspecto. Amputación. No veo otra solución. No, no puedo perder la pierna. Soy agricultor. ¿Cómo quiere que trabaje con una pierna? La infección ya ha empezado. No, se lo ruego. La pierna no. El doctor Roo ha enviado a un bacteriólogo. Puede hacer un análisis. Si conociéramos la naturaleza de la infección, quizá podríamos frenarla. Hay que darse prisa. ¿A qué espera? Vaya a buscarlo. Gracias, doctor. Descanse. Capitán, ha desobedecido las órdenes. ¿Sabe lo que se juega, rastrero? No, la verdad. No he tenido ni un segundo para leer el reglamento ni para responder a sus telegramas. Lo siento. No se ría de mí. Enviaré un informe al tribunal militar. Muy bien. Entonces, recoja en su informe que de los 7.000 heridos que llegaron, solo han muerto 120. ¿120 muertos? ¿Y los demás? Creo que ni llega a 120. Pero dígame, coronel, ¿qué pasa en otros hospitales en los que obedecen las órdenes y evacúan a los heridos sin haberlos operado? Buscaré a un médico. ¿Se da usted cuenta? Mire, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, media docena de balas. Y todas donde ella decía. Sin su aparato lo habría matado seis veces. Camilleros, el siguiente. Yo he operado usando una radiografía, pero no sirvió de nada. ¿Una radiografía? ¿Solo una? ¿Solo tenía una placa? Sí, ¿por qué? Para conseguir una imagen con volumen son necesarios dos puntos de vista. Dos imágenes perfectamente enfocadas para localizar fragmentos metálicos y fórmulas algebraicas. Se lo ruego, tenemos que irnos. Señora. Apenas se te distingue el pelo, Pierre. Porque la herida te empieza aquí. Te cruza la frente, por el lado derecho y sigue. Señora Curie. Vamos, tenemos que irnos. Traiga el material, está en el coche. Buscaré una sala vacía. Vamos, Rao. ¿Es usted cirujano? ¿Quién es cirujano? Yo. Bueno, iba a terminar la carrera. Vale. Coloqué a ese hombre en una camilla y sígame. Imposible. Verá, creo que no debo. No tengo el... Por favor. Déjenle en esta mesa. ¿Qué está pasando aquí? ¿De dónde ha sacado ese material? Va contra el reglamento. Ya, tampoco deberíamos estar aquí. Señora, no puedo permitir. ¿Permitir qué? No se quede ahí, écheme una mano. ¿Qué pasa aquí? Esto no es una feria. Señora, le dije que se fuera. Tiene cinco minutos para marcharse. Señor, puedo ayudar a salvar a este hombre. Es un caso perdido. Es una debacle. Los alemanes nos superan en número y armamento. Si es un caso perdido, señor, déjeme intentarlo. ¿Cómo se lo tengo que decir? Rago, arranque el coche. Sí, señora. Permiso. ¿Qué máquina era esa? ¿Cómo logró Marie llevarla hasta el frente del río Marne? ¿Era posible que pudiera salvar una vida? Este artilugio es fruto de un encuentro fortuito, de un cruce de caminos cuatro años atrás, en tiempos de paz. Lo que usted me propone, doctor Wu, es la mitad de un laboratorio. ¿Cómo que la mitad de un laboratorio? Yo le ofrezco trabajar en unas condiciones óptimas. ¿Qué más quiere? ¿Qué más? Corríjame si me equivoco. Este es el Instituto del Radio y yo me quedaría solo con esto. A que usted me propone, doctor Wu, es la mitad de un laboratorio. ¿Cómo que la mitad de un laboratorio? Yo le ofrezco trabajar en unas condiciones óptimas. ¿Qué más quiere? ¿Qué más? Corríjame si me equivoco. Este es el Instituto del Radio y yo me quedaría solo con esto. A mí me parece solo la mitad. Señora Curie, el objetivo del Instituto Pasteur es la investigación con fines médicos. No puedo crear el Instituto del Radio sin pensar en la investigación médica. Así que mientras usted trabaja en el pabellón Curie, otros lo harán en el pabellón Pasteur, ¿de acuerdo? Cada uno a lo suyo. Exacto. ¿Y se puede saber quién es el codirector de este cada uno a lo suyo? Sí, claro. Un antiguo alumno de mi clase de microbiología. Un médico. El profesor Claudius Rego. ¡Se han ido por allí! ¡Corre! Es un investigador apasionado. ¡Allí! Y muy organizado. Me hago responsable de él. ¿Cómo han llegado aquí? Han bajado por la escalera. ¿Y por qué no he oído hablar nunca de ese gran científico? Porque su centro de operaciones está en Lyon y Lyon no es París. Ya sabe. Confía en mí. Es nuestro hombre y tiene un gran futuro por delante. Cruzar para atacar. ¿Ese sea su secreto, profesor? ¡Cállese! Profesor Rego. Doctor Lacasaña. Vale que haya burros dormidos en las clases. Pero conejos copulando en los pasillos de la universidad... ¡Eso no! ¿Entendido? ¡No! Es para un experimento, señor rector. Vamos a esterilizarlos con rayos X. En otras palabras, quiere que comparta este instituto a partes iguales, con un desconocido que acaba de salir de su provincia y que además no ha descubierto nada importante. Olvida que es talentoso y prometedor. Ya le diré lo que pienso después de conocer a su pequeño prodigio. Sea natural, Rego, ¿eh? Natural, pero convincente. Señora Curie, permítame que le presente al profesor Claudius Rego. Profesor Rego, la señora Curie. Es un gran honor. Admiro su trabajo. Señor Rego. Talentoso y prometedor. Es Rego. No Rego. Re. No ri. Rego. ¿Y qué va a hacer ahora? Lo que mejor se le da. Ponerse insoportable. La Legión. La Legión. Se lo ruego, señora Curie, vuelva a su casa. Por más que se quede de pie frente a mí, no va a conseguir las autorizaciones. Bueno, bien, ¿y si le prometo que hablaré con el coronel? He recibido la orden de entregarle su salvoconducto. ¿Destino? Déjelo en blanco, ya lo rellenaré. Deme varios, así no lo molesto más. ¿Me toma el pelo? Solo le daré uno. Marilla no puede hacer nada frente a las cortapisas de las autoridades. Lo que ella quiere es ir donde la necesiten. Y para eso necesita cómplices. Uno de ellos será la Unión de Mujeres de Francia, que le servirá de llave maestra no del todo reglamentaria. ¡Alto! Su capacidad para ignorar a la jerarquía tiene algo de... ¿Creescura? Pase su vida en un país ocupado, en el que se le prohíba hablar en su idioma, señor Rago, y verá lo rápido que desconfía de la autoridad. ¿Tienen papeles? Tome. Tras su muerte aparecieron en su cartera ocho de estos salvoconductos en blanco. ¿Van al frente? Sí. Muy bien. ¿Por allí? Sí. Marie instala aparatos de radiología en todo el territorio del frente y en los hospitales de Francia y de Bélgica. Adelante, un minuto para resolverlo. Sí, 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 sí. Pero no solo era cuestión de encontrar, instalar y ajustar el material. También había que formar al personal para que lo utilizara. Mal, mal. ¿Cómo apesta? Hemorracia, cauterizar. Doctor, puede venir. Hay un problema. ¿Qué hace aquí? Lárguese. No ve que molesta. Doctor. Aquí no hay sitio para civiles y menos para mujeres. ¡Largo! ¡Que lo perdemos! ¡Ahora el torniquete! ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¡Se está desangrando! ¡Cielos santos! Este sitio es peligroso. Las bombas caen cerca. ¡Se lo ruego! Tenemos que irnos. ¡Señora! ¡Señora! Apenas se te distingue el pelo, Pierre, porque la herida te empieza aquí, te cruza la frente por el lado derecho y sigue. ¡Señora Curie! ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! Traiga el material. Está en el coche. Buscaré una sala vacía. ¡Vamos, Rago! ¿Es usted cirujano? ¿Quién es cirujano? Bueno, iba a terminar la carrera. Vale. Coloqué a ese hombre en una camilla y sígame. Imposible. Verá, creo que no debo. No tengo el... Por favor. Déjenle en esta mesa. ¿Qué está pasando aquí? ¿De dónde ha sacado ese material? Va contra el reglamento. Ya, tampoco deberíamos estar aquí. Señora, no puedo permitir. ¿Permitir qué? No se quede ahí. Écheme una mano. ¿Qué pasa aquí? Esto no es una feria. Señora, le dije que se fuera. Tiene cinco minutos para marcharse. Señor, puedo ayudar a salvar a este hombre. Es un caso perdido. Es una debacle. Los alemanes nos superan en número y armamento. Si es un caso perdido, señor, déjeme intentarlo. ¿Cómo se lo tengo que decir? Rago, arranque el coche. Sí, señora. Permiso. No se quede tras la puerta. Busque una ventana. La investigación es una batalla permanente contra un mal a menudo invisible. Los espíritus obtusos y las pruebas falsas, pero también contra uno mismo. ¿Quién le dijo eso? Un gran hombre. Louis Pasteur había muerto hace casi diez años. Pero el recuerdo de sus innumerables esfuerzos por imponer la verdad ha habitado siempre en aquellos que, como Regó, tuvieron la suerte de conocerlo. Bien, aquí estarían los laboratorios y radiología. Ya sabe que la medicina moderna es inconcebible sin ambos. Aquí la hospitalización, un edificio para cada especialidad. Y aquí el aulario. Se podría traer a los mejores cirujanos, bacteriólogos, histólogos... Toda la élite en un mismo lugar. Y no solo se encargarían de los heridos, sino que compartirían su saber. Mejorarían los métodos y de ello se beneficiarían los equipos sanitarios del frente. Los médicos de cada cuerpo del ejército se organizarían para pasar aquí varios días o semanas con el fin de adquirir conocimientos recientes y luego difundirlos. ¿No dice nada? ¿Qué quiere que le digan? No pensé que aguantaría tanto tiempo. Un único lugar en el que reagrupar los cuidados, la investigación y la enseñanza. Regó acababa de inventar el hospital universitario moderno. Frente a la modernidad de las armas, gana terreno por fin la sanidad moderna. Bienvenidos al hospital de Boulès. Aquí conocerán a los mejores médicos de su campo. Trabajarán en casos prácticos y tras unos días de formación volverán al frente conociendo nuevas técnicas. Regó no puede imaginar hasta dónde llegarán sus palabras. Nada menos que al otro lado del Atlántico, a otro continente. América. Alemania acaba de cometer un error fatal. Ha declarado la guerra marítima total. Sus submarinos abren fuego contra todos los navíos, civiles o militares, enemigos o neutrales. Y como Estados Unidos se convierte en objetivo, entra también en la guerra. Bienvenidos a este hospital. Apenas desembarcan, los estadounidenses van a formarse al hospital de Boulès. Trabajarán en casos prácticos. Su ejército contará con un hospital igual que este. Y tras unos días de formación, volverán al frente conociendo nuevas técnicas para salvar a sus soldados. Los métodos de Regó dan la vuelta al mundo. ¿Han entendido? Bien. Querida madre, ayer instalé el aparato y funciona bien. Enfermeras. Cada uno ve algo que no ve el otro. La Cruz Roja me ha mandado enfermeras. Son vitales para la moral de los heridos. En ellas ven a una madre, a una esposa, a una hermana. Un informe. Debo redactar un informe. Están realizando extracciones. El bacteriólogo es optimista. ¿Y usted? ¿Cómo ha ido? Parece que se ha impuesto la razón. Tome, es para usted. Gracias. Acaban de informarme del fallecimiento de mi hijo. Le estaría muy agradecido si me pudiera decir si será posible encontrar su cuerpo en el lugar donde descansa y si al término de la guerra me lo podré traer para que su tumba esté cerca de mí. Cariño, me duele no poder abrazarte el día de tu cumpleaños. Espero que me sientas presente y que no olvides que pienso recuperar el tiempo que he estado lejos de ti. Hoy es un gran día. Sí, ya, cumples 17. No, Tontaina, terminó la batalla del Marne y hemos ganado. Sí, han ganado esta batalla y los alemanes retroceden. Pero ¿a qué precio? La batalla del Marne duró tan solo una semana, pero dejó más de 80.000 muertos en el bando francés. Sin la heroica resistencia de los belgas, que privan a los alemanes de 120.000 combatientes, París habría caído. La población empieza a tomar conciencia de la magnitud del desastre. El escándalo de la hospitalización de los heridos copa los titulares y llega a la asamblea. Esta denuncia cuesta el cierre al periódico de Clemenso. Francia ya no puede fingir que desconoce la suerte que aguarda a sus hombres. El presidente de la república, Ramón Poincaré, se desplaza hasta la localidad de Gerarmé. Gracias, señor presidente. Una amarga victoria para Claudius Regó. Su hospital se ha convertido en un modelo y en una herramienta propagandística. Ahora simboliza la preocupación del país por sus pobres heridos. Nuestro héroe pecaba de ingenuo. Pensaba que todo cambiaría en aquella Francia sacudida y desestructurada por la guerra. Así pues, asesorado por el general Joffre, he decidido conceder al doctor Claudius Regó la legión de honor. Aquel día, incluso se olvidaron de la medalla que le iban a entregar. Claudius Regó, por los poderes que me han sido otorgados, le nombré. Creo que sus almas sobrevuelan durante mucho tiempo los campos de batalla, los bosques, las casas derruidas. La magnitud del dolor, de las torturas físicas y psicológicas, de los sacrificios y martirios es terrible. Dichosos aquellos que logran que la llama de la fe o del amor no se consuma nunca. También ella simboliza el alma. No sabemos nada y no hay día que no aprendamos algo. Ojalá pudiera decirte esto al oído mientras estás en mi regazo. Ojalá pudieras venir a Gerard-Me a apaciguar con tu alma la terrible realidad de la guerra. Pero no es posible. ¿Cómo consigues sobrellevar tanto tiempo? Esos soldados se merecen respeto y no lo reciben por parte del gobierno. ¿Y? Cada vez tenemos más heridos y cada vez sus heridas son más terribles. Pero los cuidados son los mismos. ¿Qué falla? Todo. Falta material, provisiones. Las evacuaciones se realizan en condiciones penosas, por no hablar de la jerarquía. Aquí un médico que solo ha operado forúnculos, pero que tiene galones, tiene más peso que el mejor profesor de universidad. O sea que para ser eficaz hay que desobedecer. Muchos no se atreven y si lo hacen, lo hacen mal, porque no conocen los progresos de otros hospitales. ¿Usted quién es? Soy teniente de alcalde y diputado. Justán Godard, para servirle. Señor diputado, no le conocía. No pasa nada. Unos meses más tarde, Justán Godard deja su puesto de camillero y entra en el gobierno. La reforma del sistema de salud en el ejército es urgente y le corresponde a él la tarea. Doctor Regón, ¿me reconoce? Por supuesto. Felicidades por su ascenso. Bueno. Verá, recuerdo aquella conversación en Gerarmé y sus reproches hacia el gobierno para el que hoy trabajo. Francia puede ser ocupada y Marine va a participar en la guerra. Así es como llega al frente del río Marne. Allí instala el extraño aparato de rayos X y ofrece por primera vez a los cirujanos una ayuda indispensable para salvar a los heridos. ¿Adelante? Estos rayos tienen el increíble poder de ver dentro de los cuerpos. Dos centímetros a la derecha. Y cinco hacia abajo. ¿Por aquí? Sí, justo ahí. Adelante. Bien. Increíble, es magia. Mejor. Ciencia. A cuatrocientos kilómetros de allí, la voz de la ciencia intenta abrirse camino. ¡Regó! Oiga, ¿a qué viene tanto alboroto? ¿No sabe leer? Busco al capitán Regó. Está trabajando. Es igual, quiero verlo. Tendrá que esperar. Antes que los oficiales enfurecidos están los heridos. ¿Dónde está? No tiene buen aspecto. Amputación. No veo otra solución. No, no puedo perder la pierna. Soy agricultor. ¿Cómo quiere que trabaje con una pierna? La infección ya ha empezado. No, se lo ruego. La pierna no. El doctor Rue ha enviado a un bacteriólogo. Puede hacer un análisis. Si conociéramos la naturaleza de la infección, quizá podríamos frenarla. Hay que darse prisa. ¿A qué espera? Vaya a buscarlo. Gracias, doctor. Descanse. Capitán, ha desobedecido las órdenes. ¿Sabe lo que se juega, rastrero? No, la verdad. No he tenido ni un segundo para leer el reglamento ni para responder a sus telegramas. Lo siento. No se ría de mí. Enviaré un informe al tribunal militar. Muy bien. Entonces, recoja en su informe que de los 7.000 heridos que llegaron, solo han muerto 120. ¿120 muertos? ¿Y los demás? Creo que ni llega a 120. Pero dígame, coronel, ¿qué pasa en otros hospitales en los que obedecen las órdenes y evacúan a los heridos sin haberlos operado? Buscaré a un médico. ¿Se da usted cuenta? Mire, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, media docena de balas. Y todas donde ella decía. Sin su aparato lo habría matado seis veces. Camilleros, el siguiente. Yo he operado usando una radiografía, pero no sirvió. Buscar al primer herido. Tú sigue. Herida de bala en el muslo. Pero imposible saber exactamente dónde está. Preparo las placas. No hay tiempo, operaremos con radioscopio. ¿Ahora? Sí. Preparados para intervenir. Les diré lo que deben hacer. Bien. Irene, invierta la posición del tubo. Ahora. Sí. Gracias. Un poco a la derecha. Despacio. Más arriba. Más arriba, arriba, arriba. Abajo, 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 abajo. Alto, alto. A la derecha, derecha. Ahí está. Sí, sí. Vamos, adelante. 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 Para que una madre involucre a un hijo en una situación como esa, hace falta mucho valor. Aún eres tan joven. Irene iba a participar en el conflicto más duro y violento que hasta entonces había conocido la humanidad. En el transcurso de 1915, las ofensivas de Artois y Champagne dejan unos 250.000 muertos en cada campo. De el 22 de abril, al norte de Ypres, en Bélgica, unos centinelas franceses advierten de que se acerca desde la línea enemiga una especie de capa verdosa que despide un fuerte olor a cloro. Esta es la primera vez que los alemanes utilizan un arma de ese tipo, el gas. A su vez, los aliados se lanzan a esta guerra química. En medio de esta niebla exficiente, Europa pierde su alma. Así es como llega al frente del río Marne. Allí instala el extraño aparato de rayos X y ofrece por primera vez a los cirujanos una ayuda indispensable para salvar a los heridos. ¿Adelante? Estos rayos tienen el increíble poder de ver dentro de los cuerpos. Dos centímetros a la derecha. Y cinco hacia abajo. ¿Por aquí? Sí, justo ahí. Adelante. Bien. Increíble, es magia. Mejor. Ciencia. A cuatrocientos kilómetros de allí, la voz de la ciencia intenta abrirse camino. ¡Regó! Oiga, ¿a qué viene tanto alboroto? ¿No sabe leer? Busco al capitán Regó. Está trabajando. Es igual, quiero verlo. Tendrá que esperar. Antes que los oficiales enfurecidos están los heridos. ¿Dónde está? No tiene buen aspecto. Amputación. No veo otra solución. No, no puedo perder la pierna. Soy agricultor. ¿Cómo quiere que trabaje con una pierna? La infección ya ha empezado. No, se lo ruego, la pierna no. El doctor Roux ha enviado a un bacteriólogo. Puede hacer un análisis. Si conociéramos la naturaleza de la infección, quizá podríamos frenarla. Hay que darse prisa. ¿A qué espera? Vaya a buscarlo. Gracias, doctor. Descanse. Capitán, ha desobedecido las órdenes. ¿Sabe lo que se juega, rastrero? No, la verdad. No he tenido ni un segundo para leer el reglamento ni para responder a sus telegramas. Lo siento. No se ría de mí. Enviaré un informe al tribunal militar. Muy bien. Entonces, recoja en su informe que de los 7.000 heridos que llegaron, solo han muerto 120. ¿120 muertos? ¿Y los demás? Creo que ni llega a 120. Pero dígame, coronel, ¿qué pasa en otros hospitales en los que obedecen las órdenes y evacúan a los heridos sin haberlos operado? Buscaré a un médico. ¿Se da usted cuenta? Mire, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, media docena de balas. Y todas donde ella decía. Sin su aparato lo habría matado seis veces. Camilleros, el siguiente. Yo he operado usando una radiografía, pero no sirvió de nada. ¿Una radiografía? ¿Solo una? ¿Solo tenía una placa? Sí, ¿por qué? Para conseguir una imagen con vol... Literalmente se entierran, decididos a no ceder ni un palmo de terreno. La guerra de las trincheras acaba de empezar. Ahora todos entienden que el conflicto será largo. Habrá que aguantar y emplear muchas veces ese nuevo término que nace en las trincheras. El sistema D. Y tres. A este paso me convierto en mecánico y abro un taller cuando acabe la guerra. Deje de quejarse, qué cargante. No me grite, padezco del corazón. ¿Han visto? La opinión pública lo acepta. Las cosas van a cambiar. Hasta han condecorado a regó. Me alegro por él. Disculpe. ¿Qué le pasa? Le pasa que es un calvario conseguir salvoconductos y sin ellos no nos podemos mover. Ella tiene muchos cambios de humor. ¿Y quién lo sufre? ¿Usted qué cree? ¿Y qué va a hacer ahora? Lo que mejor se le da. Ponerse insoportable. La legión. La legión. La legión. Se lo ruego, señora Curie, vuelva a su casa. Por más que se quede de pie frente a mí, no va a conseguir las autorizaciones. Bien, ¿y si le prometo que hablaré con el coronel? He recibido la orden de entregarle su salvoconducto. ¿Destino? Déjelo en blanco, ya lo rellenaré. Deme varios, así no le molesto más. ¿Me toma el pelo? Solo le daré uno. Marilla no puede hacer nada frente a las cortapisas de las autoridades. Lo que ella quiere es ir donde la necesiten. Y para eso necesita cómplices. Uno de ellos será la Unión de Mujeres de Francia, que le servirá de llave maestra no del todo reglamentaria. ¡Alto! Su capacidad para ignorar a la jerarquía tiene algo de... ¿Creescura? Pase su vida en un país ocupado, en el que se le prohíba hablar en su idioma, señor Rago, y verá lo rápido que desconfía de la autoridad. ¿Tienen papeles? Tome. Tras su muerte aparecieron en su cartera ocho de estos salvoconductos en blanco. ¡Para el frente! De las cosas que... Me hice una herida y había mucha sangre. No sentí ni frío ni calor. Muy bien. De tal palo tal astilla. Señor Rago. Ya, que me calle y trabaje. Lo que vas a ver es peor que todo lo que te puedas imaginar. Irén solo tiene 17 años cuando acepta ir a la guerra con su madre. 58 minutos para instalarlo. Es mucho, un minuto más puede causar una muerte. Sí, mamá. No pasa nada, progresas, lo conseguirás. Todo a su tiempo. Iré a buscar al primer herido, tú sigue. Herida de bala en el muslo. Pero imposible saber exactamente dónde está. Preparo las placas. No hay tiempo, operaremos con radioscopio. ¿Ahora? Sí. Preparados para intervenir. Les diré lo que deben hacer. Bien. Irén, invierta la posición del tubo. Ahora. Sí. Gracias. Un poco a la derecha. Despacio. Más arriba. Más arriba, arriba, arriba. Abajo. Abajo, abajo, abajo. Alto, alto. A la derecha. Derecha. Ahí está. Bueno. Sí. Sí. Vamos, adelante. Adelante. Gracias. Para que una madre involucre a un hijo en una situación como esa, hace falta mucho valor. Aún eres tan joven. Irene iba a participar en el conflicto más duro y violento que hasta entonces había sido. Vido en ese mineral, en esa peplenta que emitía infinitamente más radiaciones que el uranio que la contenía. Era algo que no veíamos, que no conocíamos, que dio una fuerza insospechada. Irene, no te imaginas la alegría que sientes al descubrir algo. Te deseo que un día tú también lo vivas. El radio que tantas ganas teníamos de ver, del que tanto esperábamos y del que tu padre y yo hablábamos sin cesar. No, Irene. Nuestra vida no era aburrida. Era muy emocionante. Tu padre no está. Pero tú puedes compartir la esperanza que nació en nosotros gracias al radio. Indagar en los secretos del átomo, cambiar la visión del mundo y comprender de dónde procede la potencia de su radiación. Y quizás, quizás hacer algo bueno. Nadie entiende por qué no hemos registrado la patente. Podríamos haber sido ricos, pero el radio no nos pertenece. Simplemente lo hemos descubierto. Observa el alcance de un descubrimiento. Mira cuántas vidas has salvado. ¿Por qué no me lo contaste antes? No nos dábamos cuenta. Estábamos tan absortos pensando solo en eso. Entiendo que no reproches que no os hayamos prestado mucha atención. Pero ahora... todo cambiará. Te lo prometo. Te lo prometo. En todos los conflictos, la historia de cada combatiente se entremezcla con el destino general. Y un día renace la esperanza. A partir de abril de 1918, 200.000 soldados estadounidenses desembarcan al mes en una Europa desangrada. La guerra acabará y por fin llegará la victoria. En Alemania, la población está hambrienta y débil. El 3 de noviembre, el gobierno alemán fue derrocado. Ocho días más tarde, se firmará el armisticio. Ese día, la familia Curie al complejo... ...hacerse útil y yo aquí, haciendo jerseys para los soldados. Mamá no va a venir. No, no va a venir. Entonces, ¿cuándo vendrá? Lo hará pronto. Y mientras, para no estar tristes, ejercicios de matemáticas... Señorita Curie, concéntrese usted. Unos soldados prusianos están a 17 kilómetros de París. Si un hombre camina a 3 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo tardará en llegar a la capital? ¡Vamos! El mismo cálculo que hicieron los generales franceses. No hay ni un minuto que perder. Geoffrey contraataca. Y mientras Marí se dispone a cambiar el aceite, Galliani, encargado de defender París a toda costa, apuesta también por los automóviles. Requisa los taxis parisinos para enviar a los soldados, en un tiempo récord, al frente del mar. 500 Renault avanzan hacia los alemanes. 500 coches, más uno. París está en peligro. Francia puede ser ocupada y Marín va a participar en la guerra. Así es como llega al frente del río Marne. Allí instala el extraño aparato de rayos X y ofrece por primera vez a los cirujanos una ayuda indispensable para salvar a los heridos. Adelante. Estos rayos tienen el increíble poder de ver dentro de los cuerpos. Dos centímetros a la derecha y cinco hacia abajo. ¿Por aquí? Sí, justo ahí. Adelante. Bien. Increíble, es magia. Mejor. Ciencia. A 400 kilómetros de allí, la voz de la ciencia intenta abrirse camino. ¡Regó! Oiga, ¿a qué viene tanto alboroto? ¿No sabe leer? Busco al capitán Regó. Está trabajando. Es igual, quiero verlo. Tendrá que esperar. Antes que los oficiales enfurecidos están los heridos. ¿Dónde está? No tiene buen aspecto. Amputación. No veo otra solución. No, no puedo perder la pierna. Soy agricultor. ¿Cómo quiere que trabaje con una pierna? La infección ya ha empezado. No, se lo ruego. La pierna no. El doctor Roux ha enviado a un bacteriólogo. Puede hacer un análisis. Si conociéramos la naturaleza de la infección, quizá podríamos frenar. Eso me lo enseñó tu padre. ¿Por qué nunca me hablas de mi padre? Desde que murió, no has vuelto a hablarnos de él. No podía. Imagínate a una madre removiendo toneladas de mineral en medio de un gélido hangar mientras tu padre impartía cursos para llegar a fin de mes. Bechael acababa de demostrar que el uranio emitía radiaciones procedentes de la propia materia. Y poco después hicimos un gran descubrimiento. El radio y el polonio. Sí. Contenido en ese mineral. En esa peblenda que emitía infinitamente más radiaciones que el uranio que la contenía. Era algo que no veíamos, que no conocíamos. Y de una fuerza insospechada. Irene, no te imaginas la alegría que sientes al descubrir algo. Te deseo que un día tú también lo vivas. El radio que tantas ganas teníamos de ver, del que tanto esperábamos y del que tu padre y yo hablábamos sin cesar. No, Irene. Nuestra vida no era aburrida. era muy emocionante. Tu padre no está. Pero tú puedes compartir la esperanza que nació en nosotros gracias al radio. Indagar en los secretos del átomo, cambiar la visión del mundo y comprender de dónde procede la potencia de su radiación. Y quizás, quizás hacer algo bueno. Nadie entiende por qué no hemos registrado la patente. Podríamos haber sido ricos, pero el radio no nos pertenece. Simplemente lo hemos descubierto. observa el alcance de un descubrimiento. Mira cuántas vidas has salvado. ¿Por qué no me lo contaste antes? No nos dábamos cuenta. Estábamos tan absortos pensando solo en eso. Entiendo que no reproches que no os hayamos prestado mucha atención. Pero ahora... todo cambiará. Te lo prometo. Te lo prometo. En todos los conflictos, la historia de cada combatiente se entremezcla con el destino general. Y un día...